a comenzar con la clase del día de hoy. Nosotros habíamos hablado de lo que era la gimnasia y lo que cada uno de estas gimnasias iba encontrando y también nos encontramos con nuevas cosas, ¿verdad? Pero en cada una de estas cosas que vamos a hablar estamos topando los temas netamente de lo que es la flexibilidad, ¿sí? Nosotros en gimnasia vamos a trabajar muy, con mucho cuidado, ¿sí? Muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque necesitamos la supervisión de una persona que sepa y entienda de esto. Porque si usted intenta, tal vez, chicos, intenta, qué sé yo, hacer el mortal hacia atrás, que la vertical de manos y todo eso, si no lo sabe hacer, pues puede tener lesiones graves a nivel de espalda, de brazos, de cuello y todo lo que funcione en esto, ¿sí? Entonces, ahorita voy a proyectarles yo un pequeño video. Y a usted se puede dar cuenta que yo les pregunto a ustedes, para llegar a ese nivel de desarrollo de elementos, ¿cuánto tiempo creen que se demora en repasar, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver, voy preguntando, ¿ya? A ver, Kenji, ¿cuánto tiempo crees que se demora para poder llegar a ese nivel de casi perfección, verdad? No sé, creo que se necesitaría meses o años para poder lograr eso y también si pones esfuerzo. Listo, muy bien. Arianna, ¿cuánto tiempo calcula usted que se demora para poder desarrollar una actividad de estas? ¿Arianna? Yo digo que un año depende. Perfecto. Ariel, creo que quieres opinar. De cinco a seis años. Bueno, ¿quién más quiere opinar? ¿Joyce? Se preparan desde muy chiquitas porque tienen que ser flexibles y se preparan para poder llegar allá a estas competencias. Listo. Michelle. De cuatro a cinco años. Listo, muy bien. Sí, justamente, cada uno de ustedes se da cuenta, por más que se entrena, por más que se practica, el día de la competición, vieron, ¿no es cierto?, en el video que había unos pequeños que daban un salto de más o que intentaban reponerse, o en el caso de algunos, como también se vio, las caídas, ¿verdad? Sí. Imagínense, nosotros, en base al entrenamiento, se entrena todos los días, se entrena todas las horas, pero siempre hay un riesgo que puede pasar en ese día. Lo importante de todo esto es que la constancia, ¿verdad, chicos? Este es un mundial que se fue desarrollado en el 2018, un juvenil, ¿sí? Porque la mayoría de personas estaban ahí, eran juveniles, en el cual se vio un gran nivel, ¿verdad? Es un gran nivel. Pero la mayoría dice, profe, ¿y por qué los hombres no desarrollan este tipo de gimnasia? Pues créanme decirle que sí se desarrolla. Y ha habido unas lesiones sumamente grandes, que lastimosamente a veces terminan en la para completa del deportista. ¿Sí? Pero lo que va haciendo, va permitiendo la constancia, ¿verdad? Mire, aquí le voy a pedir cuenta, ¿verdad? A pesar de que ellos practican mucho tiempo, a pesar de que ellos practican ya por años, desde muy pequeños, una mala jugada, un mal movimiento, una mala decisión del deportista en lo que ocasiona, ¿sí? El golpe obviamente se da a lo que en el momento de aterrizar a la persona, ¿sí? Pero netamente ataca lo que es la columna, ¿verdad? Por eso, a ver, ¿dónde están las...? Vaya Joyce, se le quema, corra, vaya. Listo. ¿Dónde están las cervicales, chicos? ¿Dónde están? Ya sé que están en la espalda, Michelle. ¿En qué parte? Tópese todo el mundo las cervicales. Ya, los que se toparon aquí, está muy bien. Se encuentra en la parte posterior de nosotros del cuello, ¿sí? Esas son las cervicales. De ahí vienen las dorsales y de ahí bajamos hacia las lumbares, ¿de acuerdo? Todo eso tiene una unión y todo eso, recuerde que en la columna vertebral nosotros tenemos las terminaciones nerviosas, ¿sí? Las cuales también nos permiten muchas cosas. Y dentro de lo que es en competición, dentro de lo que es entrenamientos, porque no solamente las personas se lesionan en competiciones, chicos, sino las personas también se lesionan en entrenamientos, ¿verdad? Sí, porque estamos practicando. Pero lastimosamente eso es una mala jugada, tal vez una mala decisión, pero que se puede controlar. La recuperación es muy importante, la fisioterapia y el estado anímico del deportista, pues, para su recuperación. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, mire, ahora sí, nosotros durante este bloque, esta unidad, yo les voy a pedir a ustedes una buena predisposición para el trabajo, porque vamos a hacer un poquito de gimnasia nosotros, aquí en casa. Les voy a hablar a ustedes, les había conversado sobre la postura de la vela, ¿se acuerda? Sí, sí, conversé con ustedes de la postura de la vela que les decía que se ponen de espalda, se acuestan boca arriba y comienzan a subir los pies. ¿Se acuerdan o se acuerda que les mostré la imagen? Bueno, tranquilos. Como esto sucede con fuerza, con velocidad, ella intenta, ¿no es cierto, chicos? Se dan cuenta que ella intenta poco a poco reintentar otra vez coger el ritmo, pero la adrenalina del momento le da. Pero los deportistas, cuando ya son experimentados, cuando ya saben de lesiones, dicen, no, si yo sigo participando, aquí yo me termino de lesionar y ya no voy a poder hacer esto, ¿sí? Es por eso que, imagínense, aterrizar casi de puntas con el pie, aterrizó casi de puntas. Me imagino que fue el doblez de dedos, fue el doblez de la articulación y encima la rodilla que le causó el malestar, ¿estábamos? Entonces, para cada una de estas cosas, chicos, nosotros voy a pedirles que tengan mucho cuidado ustedes en casa, que si alguien no entiende o alguien no sabe hacer el ejercicio, pues lo vamos a trabajar. No voy a hacer con ustedes ni mortales, ni mortal hacia adelante, ni mortal hacia atrás, ni flip-flag, ni rondada. Primero, porque no hay espacio. Segundo, porque no los puedo supervisar. Y tercero, porque no quiero que nadie de ustedes se lesione. ¿Estamos claros, chicos? Sí, vamos a trabajar ejercicios de estiramientos con ustedes, ejercicios de estiramientos, ejercicios de flexibilidad, para que podamos optimizar. Ustedes todavía se encuentren en una edad donde todavía pueden coger y subir el pie acá atrás de la cabeza, ¿no es cierto? ¿O no todavía? Ya no. Victoria dice que sí. Perfecto. Gracias, Vicky. En su momento le daré participe para que nos demuestre esa habilidad que todavía tiene. Les había dado a ustedes el ejemplo también, chicos, que cuando nosotros tenemos hermanos pequeños, hermanos bebés, tenían la costumbre ellos de coger las puntas de los pies y a la boca, ¿no es cierto? Y saben estarse chupando a algunos bebés el dedo gordo del pie y dicen, mira, qué flexible. ¿Sí? Hasta ahora mismo, cuando vamos creciendo nosotros, los chicos, los niños que entraron en primeras edades, los primeros años de edad a lo que es gimnasia y siguen desarrollando, siguen desarrollando, siguen desarrollando, se sigue manteniendo esta flexibilidad. Y en algunos casos el nivel de flexibilidad es asombroso. ¿Por qué? Porque saben estar con la pierna estirada acá y después suben acá. Eso vemos nosotros en Cheerleader. No sé si alguien aquí ha participado tal vez en Cheerleader. Joyce, perfecto. Muy bien. Eso en Cheerleader, mire, la flexibilidad. Allá en los grupos de Cheerleader, yo también he visto y he presenciado y hemos formado un trabajo también con ellos. La existencia de la flexibilidad es muy notoria y necesaria. ¿Sí? Tal vez ustedes me escuchen muchas veces hablar de flexibilidad, pero ahorita es por el tema mismo que vamos a ver, justo y necesario. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? No sé si alguien tiene preguntas, inquietudes, dudas, tal vez. Creo que estamos claros todos, ¿no es cierto, chicos? Lo importante es que podamos entender y comprender las circunstancias. Nos vamos a quedar hasta aquí, chicos.